Buenas noches, aquí estamos, Mónica e Ingrid. ¿Qué tal? Hemos venido a prepararos algo para que podáis bailar desde casa. Entonces, os vamos a enseñar lo que sería hoy, una corio sobre todo enfocada al área de las niñas de infantil. Entonces, vamos a usar una canción que sabemos que os gusta muchísimo, que os motiva y que es de estas típicas de fuerza, para que hagáis una de las corios tan emblemáticas de aquí de la escuela. Entonces, si os parece, ahora os vamos a enseñar cuatro hechos que tenemos montados. Entonces, empezamos con el primero. Este no lo vamos a contar normal, porque vamos a ir con la música, que es un poco especial y hay que respetar las pausas que hace la propia canción. ¿Vale? Así que ahí vamos. Nos colocamos así en el suelo, tal como estamos en Ingrid y yo. Puños fuertes, manitas separadas del cuerpo. Y la música haría pam, 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 pam. Rebotamos, pam, 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 uno, reboto, dos, y pausa. Aquí, eso es, este sería el primero. Nos repetimos seguidito y os lo tarareamos. Vamos preparadas. Cinco, seis, siete y pam, 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 pam. Y aquí quietas. Este sería el primero. Continuamos. Sigo, vamos a ir. Y hacemos doblado. Uno, dos, tres, cuatro, manos al suelo. Cinco, pies, abro, siete, y protejo, pum, en el ocho. ¿Sí? Hacemos seguidito. Vamos, vamos. Al dos, un día abrimos. Hacemos el mío, batirlo todo, ¿vale? Paradas. Cinco, seis, siete, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eso es. Perfecto. F más de uno, hacemos después dos seguidos. Sí. ¿Cómo estás, eh? Perfecto. Venga, el tercero. Paso emblemático. Piscina y abres tierras en segunda. Vamos para un lado, volvemos para el otro. Con fuerza, brazos estirados, escondemos la cabeza. Cinco, seis, siete, y uno, dos. Tres, cuatro, abres cohetes, cinco, cierro, siete, quietas ocho. Eso es. Codos altos, como siempre. Este es fácil. Seguimos. Seguimos. Último. Vamos a los cohetes. Cuatro cohetes normales y dos de confeti. Cinco, seis, siete, va. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco, cinco, seis, y ahora vamos a saltar. A saltar. Abajo, abajo, abajo. Y, pum, recogemos. ¿Sí? Otra vez este trozo. Venga. Cinco, seis, contamos que va. Uno, dos, tres, cuatro, cohetes. Cinco, seis, siete, ocho. Eso es. Perfecto. Intentamos todos seguidos sin música y luego ya nos pasamos con música. Vamos a ello. A suelo. Pues ya me lo explico, ¿no? Cuando le damos así. Vamos a ello. Preparadas. Preparadas. Taradeo. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. ¡Sí! Seguimos. Vamos a decir 1, y 2, y 3, y 4, sigue 5, y 6, y 7, y 8. 1, 2, 3, 4, fuerte 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, fuerte 5, 6, abajo. Ahora os vamos a pasar los cuatro ochos que antes hemos enviado desglosados con la música que toca de tirón ¿Preparadas? ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!